¿Y eso? Con tal de que ese tipo no le haya hecho nada, voy a investigar. No, 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 un momento, o sea, que quédate aquí, no te atrevas. Pero, Clemente... Nada, Empera sabe defenderse muy bien. Sí. Hola. Hola. ¿Qué le pasó a Empera? Pues la acabamos de encontrar y parecía que hubiera visto al diablo. El diablo es el que la perseguía. Bueno, eh, tenemos mucha hambre que tienen de comer. Ya las atiendo. Siéntense, por favor. Mamá, yo las atiendo. Ay, qué hambre. Comida para las mujeres más hermosas de soplaviento. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan feliz? Porque tengo razones. A ver, tengo todo lo que un hombre necesita para vivir. Tengo salud, trabajo... Y además tengo una gran ilusión. Le conviene ser mi aliado, Cataño. En este pueblo van a pasar cosas, pero al baile solamente van a estar invitados los amigos más cercanos de Donincia. Mire quién llegó. Le robaron, le robaron. Se metieron al boticario y le robaron con todo. Ay, no, 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 no. Se metieron a la tienda del boticario y lo robaron. Acabaron con todo, señores, con todo. ¿Qué dices, Pablita? ¿Quién fue? Pues no sé, pero aquí entre nosotros, por ahí dicen que vieron a los hermanos Mejía rondando. Te voy a enseñar a ganar. A lo mejor. Pablita, ¿estás seguro que eran los hermanos Mejía? Porque es que ellos trabajan para Milciades, Contreras. Ay, don Alejandro, me lo dijo don Horacio el de la funeraria. Y él es un hombre serio, ¿no? Entonces es muy posible que Milciades esté detrás de todo esto. Bueno, pero ¿qué le hizo Beto el boticario para provocar la rabia de Milciades? Nos apoyó a Empera y a mí. Tenía que castigarlo, son sus métodos. No, 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 no. No haga declaraciones tan alegres, don Alejandro. No existe ningún fundamento para que usted difame de esa forma de las Milciades. No lo estoy difamando. Yo lo conozco a él. Sé quién es. Sé lo que es capaz. Llevo tratando con él por más de 20 años. Entonces voy a investigar. Y si resulta que no es cierto, usted tendrá que retractarse aquí, en este mismo lugar y delante de esta misma gente. Alcalde, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Permiso, señores. Señores, esto acaba de empezar. Pero de una vez les digo que tenemos que prepararnos para lo peor. Después de lo que pasó anoche, va a tener que tener mucho cuidado ahora que va a montar el consultorio. No puedo creer que el soplaviento se vaya a convertir en un sitio tan inseguro como la ciudad. Mientras exista Milciades Conteras, claro que sí. ¿Tú también piensas que esto fue obra de Milciades? Claro que sí. El parejero dice exactamente lo mismo. Piensa que ningún otro persona podría hacer algo tan terrible. A partir de hoy, señores, vamos a redoblar la vigilancia en esta hacienda. En dos puntos específicos. Viento frío y las tierras que están al borde de las tierras de Milciades Conteras. Así se hará, patrón. Tobías, si hay que contratar más personal, se contrata más personal. Tenemos que cuidar a Empera, que es enemiga de Milciades, y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Pierda cuidado, patrón. Hoy mismo me pongo a la obra. Perdón que me meta, don Alejandro, pero también sería bueno cuidar a la doctora Diana. Ricardo tiene razón, patrón. La doctora se ha enfrentado en varias ocasiones con Milciades y ese desgraciado no va a perder oportunidad para explicarse. Le aseguro, don Milciades. ¿Para hoy mismo? Bueno, voy a tratar de conseguírtelo, pero primero me gustaría hablar con Alejandro. Agüe, tú haz lo que consideres necesario, pero por favor, que sea para esta misma tarde, sí. Bueno, bueno, te lo voy a conseguir. Te lo prometo. ¡Permiso! Con el finito. Vengo a despedirme porque ya me tengo que ir a trabajar. ¿Y ustedes? ¿Por qué están tan misteriosos? ¿Misteriosos? No, no, no hay ningún misterio. Simplemente... Mi nieto y yo estamos tratando un asunto personal y nos gustaría estar solos. Claro, papi. Yo, no sé. Adiós. ¿Y por qué te angustia lo que sientes por Juan Manuel? Porque es algo que ya tenía cancelado de mis pendientes. Yo estoy muy bien como estoy. Mi vida, mi hija, mi finca, mi trabajo. Bueno, no te puedo negar que cuando aparece Mirciades Contreras daría cualquier cosa por tener a alguien que me respalde, que me apoye, que le ponga un pare al infeliz este. ¿Y por qué no? ¿Por qué no darnos la oportunidad de tener un amor, un compañero, alguien que te ayude a defender estas tierras? No sé si en estos momentos de mi vida estoy preparada para enamorarme. Porque, Pera, todos tenemos derecho a ser felices y a darnos una oportunidad. Te lo digo yo, que acabo de perder al amor de mi vida. Yo creo que la relación entre Alejandro y Diana terminara. Pero la... Aquí está lo que me encargaste, hijo. Pero prométeme que no vas a exagerar. Yo necesito pedirte un favor, abuelo. Busca a mi papá. ¿Ahora? Por favor. Pero está en los potreros del sur. Abuelo, por favor, búscalo. Bueno, está bien, está bien. Gracias. Está bien. Sin exagerar. Conejito. ¡Ahora! No, no. No, no. No, no. No, no.